¡Hey! Bienvenidos a todos. Tengo un nuevo amiguito, que es el pájaro loco. Ahí está, el morado. ¿Lo veis? ¡Y me han dado legalitos! ¡Un Kinder! Una fo... una... lo que sea eso. Pero es una cosa... no sé lo que es, ¿vale? Es una sorpresa. Me lleva también otra cosa que es así. ¡Y una bolsita super chaty de unicornio! ¡Qué chaty! Y bueno, vamos a empezar el vídeo y mi amiguito Jesús, di hola, hola, va a abrir el huevo Kinder, ¿vale? Que nos lo abra, por favor. Aquí lleva más soles, viendo. Bueno, vamos esperando y cantamos así. Acero mil años más tarde. Debí haber puesto una etiqueta de nueve mil años más tarde, sabiendo que iba a pasar esto. ¡Vale, ya! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya casi está! ¡Guau! ¡Parece una E! ¡Parece un papel de plástico! ¡Cuidado! Y ahora nos lo va a abrir. Y veremos el juguete y nos lo montará. ¡Guau! 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 ¡Aquí estamos escandelados! Y ahora vamos a ver el juguete que lo haga mi amiguito Jesús, que lo saque. Bueno, que ya está sacado. Y lealmente nos ha tocado... ¿Pero qué es esto? Parece un spinner o una cosa marina. ¿Qué es eso? Un spinner marino, ¿eh? ¡Esto es un spinner marino! ¡Esto es un spinner marino! Bueno... ¿Qué es eso? A ver, que me lo dé mi amiguito Jesús, porque no tengo ni la menor idea. Lo siento, pájaro loco, pero así es la vida. ¡Ah, sí! ¡Esto es como una spinner! Bueno, que nos lo monte nuestro amiguito Jesús. Y vamos a dar las instrucciones, porque así no sería. Bueno, venga, Luli. Lo ha cogido a medias, pero ella lo está haciendo, ya lo está haciendo. Este veía muy largo, ¿eh? Es más largo, pero mi culpa no es... Es la culpa del que lo abren y lo hacen. Mi culpa no es, ¿vale? ¡Listo! Muy bien, has su agrado. Vale, si te han tratado ya la tratamos aquí, al final cuento hasta un chiste. Hay dos hombres, y uno que está con su mujer, le dice... Tienes ojos de coral, dientes de ángeles, tan bajo del cielo, por celestial. Y el otro hombre dice... ¡Ay, qué lindo poema! Se lo voy a dedicar a Luden. Luden, te voy a dedicar un poema. Tienes ojos de cordero, dientes de coral, y tan tirado del cielo, por rudo y bestial. Espera, esto es como un dinosaurio. Esto es como un dinosaurio. Esto es como un dinosaurio. A ver, que nos lo monte ya. Lo vamos a montar. Montar. Montarlo tú. Los amiguitos Jesús no saben, casi. No saben. A ver. No sé. A ver, esta pieza... Pero es para el guau, ¿por qué no lo haces tú? Lo siento, pero es que no sé. Listo. Listo. ¿Por qué no lo haces tú, de verdad? Ya sabes que tengo esta... Bueno. Aquí terminamos el vídeo, ¿vale? Porque esto si no nos va a costar varias horas. Pero que mi amiguito Jesús os enseñe lo que es esa cosa. Y nos ha tocado el azul. Por así. Que nos lo enseñe. Este vídeo no sé si va a tener likes, ¿vale? Que nos lo enseñe. Y bueno, nos veremos... Espera, aún no. Aún nos faltan varias sorpresitas. A ver. Que nos va a abrir este, el cuadrado, que quiero saber lo que es. Que lo abrimos... Pero espera, que dice un mensaje. Que dice un mensaje, tú. Para que... Espera. A mí me viene un insulto, ¿qué? Para que veas la... Cerca cosas. Y eso por no moverte del sofá. Firmado pájaro loco. Es un poco malo pájaro loco. Pero bueno, vale. Que nos lo abra, que nos lo está abriendo. ¡Guau! Es una cámara. Es una cámara. Es una cámara. Esto parece... Esto no sé qué parece. Parece Navidad. Pero modo pájaro loco. ¡Qué chuli tú! ¡Ay! Que me las ponga a mi amiguito. ¡Guau! Los animales. ¡Qué chuli! Que me lo está dando... Y bueno. A ver este que nos lo abra. ¡Guau! No sé lo que es esto de verdad. Dice para que hagas ejercicio. ¿Por qué no haces? Y bueno que nos lo abra ya. Que nos lo está... Va a abrir. Y hola. ¡Holi! 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 Bueno. Se le ha quedado un papelito. Pero bueno. Da igual. ¡Guau! Es una maquinita. Mira qué chula. Mira. Mira. Qué chula. Bueno. Y a ver que nuestro amiguito... Nos... Tire lo que hay dentro de aquí. Es una libreta. Es una libreta de qué. ¡De unicornio! Una libreta de unicornio. Qué guay. Y tiene unos cuantos de esto. Tiene unos cuantos colores. Y bueno. Hasta el siguiente vídeo. Que tú me encantado. Tú. Esto mola mazo. Tiene un montón de cosas. Gracias paja laco. Adiós pájaros loco. Y dale a subscribe. Y dale like. Y suscribiros. Y hasta el siguiente vídeo. Conmigo. Es para el guau. Guau guau guau. Y dale más like. Y like. Y muchos likes. Y comentarios. Adiós.